Una oración cada mañana, yo he rezado por él y cada mañana porque volvieras de nuevo a mí y hoy que regresas soy feliz Una oración fue escuchada, yo doy gracias, le doy, fue escuchada porque hoy has vuelto de nuevo a mí, nunca te vayas más, amor Eran muy tristes mis días, muy frías mis noches cuando tú no estabas, de ti no sabía nada, nada, nada Que cada mañana a Dios le pedía que tú regresaras Dios me ha escuchado y hoy que estoy de nuevo Una oración cada mañana, hoy rezo por él y cada mañana porque jamás no te vuelvas a ir, nunca te vayas más, amor Eran muy tristes días, muy frías mis noches Cuando tú no estabas, de ti no sabía nada, nada, nada Pero cada mañana a Dios le pedía que tú regresaras Dios me ha escuchado y hoy que estás de nuevo Una oración cada mañana, he rezado por ti cada mañana porque jamás no te vuelvas a ir, nunca te vayas más Ah, ¿qué haces? Ah, ¿qué haces? Esos bonitos aplausos que se escuchen para Lala A continuación rápidamente tenemos a Mona A Mona es...